Hola a todos, soy Elena Dengadget y hoy tenemos por aquí al iPad Transformer de Asus. Como probablemente ya sabes, se trata de un tablet de 10,1 pulgadas con resolución 1280x800 y tecnología IPS, con lo cual sus ángulos de visión son bastante buenos. Como sistema operativo nos encontramos con Android 3.0 Honeycomb, que dicho sea de paso se mueve muy fluido gracias a su procesador Tegra 2. El apelativo Transformers de este tablet se debe al dock con teclado que lo acompaña y lo transforma en una especie de netbook. Como ves, se trata de un teclado completo con su propio trackpad y con gestos multitáctiles y algunos detalles propios de Android, como pueden ser el botón de búsqueda, el Home, el botón Volver, que lo tenemos por aquí arriba, el sistema de bloqueo y algunas teclas multimedia. Así como accesos directos a el bluetooth, el brillo de la pantalla, la cámara de foto o las opciones. Es preciso señalar además que gran parte del análisis lo hemos escrito con él y el resultado ha sido el esperado. Se pulsa bastante bien, las teclas están bien separadas, así que bueno, la experiencia ha sido satisfactoria. Como valor añadido además, el dock viene con una batería adicional que complementa a la de 8-9 horas que promete el tablet y lo estira hasta unas 16 horas aproximadamente. Eso sí, cabe recordar que el teclado se comercializa por separado como un accesorio opcional, así que no lo tenemos incluido dentro de la propia caja de la tablet. En este primer lateral tenemos el LED de notificaciones, así como el puerto de carga y uno de los dos USBs que incorpora el dock. Lo cerramos. En el otro extremo tenemos el segundo, también con el mismo sistema de protección. Y la ranura para tarjetas SD. A ver si la podemos sacar. Ahí está. Por último esta es la bisagra donde se aloja la tablet. Listo. Y para desbloquearla únicamente hay que pulsar ahí. Volviendo a la tableta, aquí tenemos el puerto para auriculares, un mini HDMI 1.3A, la ranura para tarjetas micro SD y uno de los altavoces presentes aquí en la tablet. Si le damos la vuelta, este lateral de arriba está completamente vacío. En este lado tenemos el botón de encendido y el control de volumen, así como el segundo altavoces. Y en la parte de abajo tenemos el sistema de anclaje al teclado, al dock, así como el puerto de carga propietario de Asus. Si le damos la vuelta tenemos su cámara trasera de 5 megapíxeles con grabación de vídeo en alta definición. Y nos ha gustado mucho que la posición de la cámara, al estar así en esta especie de curva, es bastante complicado ponerle el dedo encima, por ejemplo, si vamos a realizar una captura. Justo abajo tenemos el logo de Asus y un motivo geométrico presente también en el dock, que no solo asegura que la tablet no se nos va a regalar de las manos, sino que además le da una apariencia de bastante dureza. En la parte frontal ya hemos dicho que se encuentra su panel IPS de 10,1 pulgadas, que viene protegido por una capa de Gorilla Glass para mayor protección. Y como sistema operativo nos encontramos con Honeycomb en su versión 3.0, pero no viene exactamente adornado por ninguna interfaz, sino que Asus le ha añadido un par de widgets para diferenciarlo un poquito del resto de tablets que hay en el mercado ahora mismo. Y bueno, ahora las detallaremos un poquito. Aquí arriba tenemos el sensor de luz y en la parte superior la cámara frontal para videoconferencias de 1,2. Como ya acabamos de decirte, su apariencia es algo diferente debido a esta especie de fondo interactivo que Asus ha integrado y no solo responde a nuestros movimientos por el acelerómetro, sino que además nos muestra el porcentaje de batería en función de lo alto o lo bajo que se encuentre esta línea de líquido y el cubito de hielo. En este caso, por ejemplo, después de jugar un ratito con la tablet, tenemos un 47% restante y de ahí que la línea se encuentre a mitad de la pantalla. La respuesta, eso sí, es un pelín irregular. Ahí lo vemos. Y bueno, una ligera decepción con respecto a lo bien que responde la tablet en el resto de situaciones. Asimismo, tenemos el widget del tiempo que reconoce en todo momento la localización en la que nos encontramos, así como un vistazo previo a nuestro buzón de Gmail. Hasta ahí este pequeño recorrido por la anatomía del iPad Transformer. Así que ahora llega nuestra parte preferida, por así decirlo. Vamos a jugar a conciencia con la tablet y por supuesto te contaremos hasta el último detalle en las líneas que tienes justo a continuación. Gracias de nuevo por seguirnos, un saludo y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.